¡Mobres! Ahora que se hagan este caso, recuerden que tenemos que partirnos para ganar de los demás. Todo esto es muy bonito, pero tiene sentido cuando salimos al resquimio y al resquimio de todos los demás. Así que, un aplauso muy fuerte para ustedes. ¡Y nos estamos hombres! Nos levantamos más... Más bonito, más bonito. Vamos a ver cómo nos va. Chiquillas, vamos a arrancar esto. Hagamos un chique. Es un chique, yo sé si mujeres. Y ahora por sí sabemos que vamos a ganar. Entonces... ¡Cero miedo, chiquillas! Dice... ¡Aleluya! 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 Capitán, no se lo dices. ¡Cero miedo, capitán! ¡Cero miedo! 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 ¡Más fuerte, chicos! Tenemos tiburones en toda la escambal, ya saben. Habrá tiburones por todas partes. ¡Cero claro tenemos!